¿Qué es el problema de la pobreza? Ese mundo del cual el hombre por su pecado fue expulsado, un mundo de abundancia, sin necesidades insatisfechas, por decirlo de alguna manera, sin escasez, básicamente, donde lo único que tenía que hacer era servirse de los frutos de la tierra y vivir feliz. Y por su pecado fue expulsado del paraíso. Esto es una forma de ver, o por lo menos de tener un punto de partida del problema del hombre en relación con su subsistencia y los medios para su subsistencia. Este, acá, por eso nos encontramos con la, digamos, la competencia de dos perspectivas que son muy distintas. ¿No? Por un lado, el socialismo, que ve el problema de la pobreza también como ese defecto que tiene el mercado, de alguna manera, que tiene el hecho de que la gente interactúe por sí misma y siga sus pasiones, sus deseos, su egoísmo. ¿No? El socialismo viene a ponerle fin a todo este pecado que es la causa, en realidad, de la escasez y de la pobreza, que es un defecto respecto del paraíso. Entonces, hay dos cosas que se ponen en competencia. Por un lado, un ideal socialista, ¿no? Sin escasez, en el cuyo final de un proceso llega al comunismo, sin propiedad y demás, sin escasez, donde cada uno recibe en base a su necesidad y aporta de acuerdo a su capacidad, ¿no? Este es el ideal que se plantea al socialismo a donde quiere llegar. Y por el otro lado está el mercado, pero no el mercado como un ideal, sino como un output, o sea, lo que el mercado consigue. Y esto es algo que está permanentemente siendo comparado. Por un lado, el ideal del socialismo y por otro lado, lo que consigue el mercado. Entonces, al mercado, de alguna manera, se le pide que tenga los resultados de este ideal del socialismo que no se ha concretado jamás en la vida. Hay algo acá que está cruzado, ¿no? No se compara al socialismo real con el mercado real, sino que se compara al socialismo ideal con el mercado real, ¿no? Y esta es una gran desventaja, porque entonces eso que el mercado no alcanza se ve también como un defecto y, de alguna manera, como algo que es producto del pecado, ¿no? Porque creo que hay mucho en esta visión de moral, de moral fundamental, ¿no? Y viene de esa tradición, de esa misma tradición, ¿no? Ahora, el liberalismo, al contrario del socialismo, no es un estudio sobre el mal que hay en el hombre, ¿no? El liberalismo no está intentando encontrar ningún tipo de pecado o mal como explicación de por qué existen las necesidades en la vida. Eso es algo que simplemente se observa que existe y se lo toma como un material de trabajo y no como un defecto de algo, de alguna cosa que en algún momento estuvo bien y por ahí empezó a tener problemas por el egoísmo, por lo que fuera, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tachar es esta cosa de la comparación del ideal del socialismo con la explicación que da el liberalismo de nuestra vida y nuestra posición existencial en esta tierra, ¿no? Debe compararse el resultado, en todo caso, del liberalismo con el resultado del socialismo o la explicación del socialismo, no el ideal, la explicación del socialismo contra la explicación del liberalismo para entender y estar hablando en un mismo plano, si no resulta injusto o arbitrario, ¿no? Entonces, el liberalismo es una observación sobre el problema. Por eso es que uno se encuentra... La primera cuestión en esto es definir qué es el mercado, ¿no? Eso que vamos a comparar.